El melasma, que es el nombre médico para decir paño, consiste en la aparición, como pueden ver en esta fotografía, de manchas de color café o claro o oscuro, sobre todo en la parte de la frente, el dorso de la nariz, las mejillas, el bigote. ¿Y qué quiere decir paño o melasma? Bueno, la gente tiene como la costumbre de pensar que esto se debe a problemas en el hígado y en los riñones. Es típico que los pacientes llegan a mi consulta y me dicen, doctora, tengo que hacerme estudios de sangre para ver esto, pero para nada. O sea, desde hace muchísimos años sabemos que la causa del paño, prácticamente 80% se la debemos a la luz ultravioleta. ¿Qué es la luz ultravioleta? Pues la luz que emite el sol, la luz que entra a través de las ventanas, la luz que tenemos en los focos, la luz de la computadora. Entonces, el 80-90%, entonces el uso del protector solar va a ser la piedra angular de nuestro tratamiento para el melasma. Y la segunda cosa son las hormonas, aunque hombres y mujeres pueden tener melasma, es más común en mujeres, pero por eso es que las hormonas tienen un papel mucho más pequeño. Antes se creía, por ejemplo, que el uso de algunos anticonceptivos o que, por ejemplo, en el embarazo se puede dar mucho más, cosa que es verdad porque hay cambio de las hormonas, pero acuérdense que no es la más importante. Ahora, ¿qué podemos hacer o cómo se diagnostica ese melasma? Bueno, los dermatólogos somos los especialistas adecuados para tratarlo. Lo diagnosticamos cuando revisamos a nuestro paciente y nos refiere que después de asolearse durante los años, ha estado empezando a mancharse. Puede estar en una capa superficial medio profunda y lo hacemos con máquinas especiales, por ejemplo, un skin scope, que nos permite ver la epidermis y la dermis de una manera mucho más adecuada y ver la profundidad de nuestro pigmento. Lo más importante para cuando nosotros tenemos este paño es, como les decía, el uso del protector somalar, tomar, por ejemplo, vitamina C, que eso nos ayuda a que nuestra piel esté mucho más luminosa. En casa también pueden colocar vitamina C tópica, sobre todo que esté arriba del 10%, utilizarla de preferencia en la noche y en las noches utilizar tratamientos despigmentantes como cremas. En el consultorio se pueden hacer cosas como peelings, se pueden hacer cosas como luz pulsada, se pueden hacer cosas como láser y también se pueden hacer micropunciones eléctricas o microneedle para ayudar a nuestra piel a regenerarse. Es muy importante que cuando vayamos a la playa no olvidemos colocar el protector cada hora en la ciudad, acuérdense que es cada cuatro horas salgamos o no, y cuando estamos en la playa una vez cada hora y sobre todo utilizar nuestras gafas de sol y un sombrero para evitar que el reflejo del agua y de la arena nos pegue en la cara y nos manchemos mucho más.